El incremento a los precios de los insumos básicos, como la tubería PVC, para renovar o cumplir con las instalaciones de la red de agua potable, obligan a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Jumapa, a proponer un ajuste a la tarifa del consumo de agua y la red de alcantarillado de un 5% para el año 2023, muy por debajo del 8% que se contempla de índice inflacionario, detalló Roberto Castañeda Tejeda, director del organismo operador en Celaya. Seguimos con el mismo esquema tarifario, donde efectivamente menor consumo es menos el costo, mayor consumo va subiendo el costo del metro cúbico que se utiliza. Es el mismo modelo y no cambiamos nada. Es un incremento lineal a la cuota integrada, donde viene agua potable, alcantarillado y saneamiento. No, mira, se va a incrementar, pero realmente se va a incrementar en proporción a la inflación. En realidad no estamos teniendo un ingreso marginal importante, que sí lo hemos platicado con el ayuntamiento, de esta necesidad. Necesitamos ir generando un fondo contingente para proyectos que se van a necesitar. La realidad es que el incremento que estamos proponiendo es un incremento que prácticamente nos está ayudando para sacar la inflación. Incluso tenemos que ponernos cada vez más creativos a razón de gastar menos, de cuidar nuestros costos, para poder mantener financieramente viable a la Jumapa y poder dar un buen servicio a la gente de Celaya. De tal forma que la Jumapa presentó una propuesta del ajuste de las tarifas para aquellos que consuman hasta 5 mil litros al mes de agua, sería de 177 pesos. Eso implica 17 pesos al mes adicionales. Para los que utilizan hasta 10 mil litros de agua al mes, la cuota se fijará en 215 pesos, para pagar 21 pesos más. Y quienes usen hasta 15 mil litros mensuales de agua, sería de 253 pesos, es decir, pasaría a 24 pesos adicionales, dado que se contempla un 0.5% adicional de indexación al mes. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.